Mi padre Antonio Tejeira vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llego a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y los mosquitos hablo de Cristo. Mi padre no funcionaba en el Vaticano, entre paredes y sueños de aire acondicionado. Y se fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana pa' los que busquen la salvación. El niño Andrés Eloy Pérez tiene diez años y estudia en la elementaria Simón Bolívar Todavía no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente Le han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo A ver si la conexión compone al chiquillo Y su familia está muy orgullosa porque a su vez se cree Que con Dios conectando a uno conecta a diez Suenan las campanas, un, dos, tres Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Y suenan las campanas otra vez Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés El padre condena la violencia Sabe por experiencia que no es la solución Les habla de amor y de justicia De Dios va la noticia vibrando en su sermón Suenan las campanas, un, dos, tres Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Y suenan las campanas, un, dos, tres Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés El padre lo halló la guerra un domingo en misa Dando la comunión en manga y camisa En medio del padre nuestro entró el matador Y sin confesar su culpa le disparó Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la violencia agonizando otra vez Estaba el Cristo de palo pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quién fue Del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Y suenan las campanas otra vez Oh, por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés Y suenan las campanas otra vez Oh, por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés Y suenan, suenan, suenan las campanas Por el padre Antonio y el Monaguillo Andrés Y suenan, suenan Gracias por ver el video Gracias por ver el video